Buen día Facundo, hola Cata, estamos aquí, Avenida Corrientes, altura 9 de julio, totalmente cortada, barrios de pie y el polo obrero son los que van a encabezar esta manifestación hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Alrededor de las 10 y media, 11, van a comenzar a marchar, muchísimos son los manifestantes, Facundo, y acá estamos en diálogo con Eduardo Belliboni, quien ya los está escuchando, encabezando la columna del polo obrero. Bueno, Belliboni, Facundo, Pastor, Cata, Elía, ¿cómo le va? Buen día. A ver, solamente... Para el momento de la margota. Claro, permanentemente nos estamos viendo porque los cortes son muchos. Yo le quiero pedir una breve reflexión o una respuesta respecto a todo lo que se está diciendo de cómo se quedan con la plata de los manifestantes, de los piqueteros. Bueno, mire, no nos quedamos con la plata de nadie. Lo que hacemos es recaudar en asambleas aportes voluntarios de aquellos que tienen programa, los que no tienen programa, los vecinos, que colaboran con una olla popular que lamentablemente el gobierno no asiste. Por un lado, usted tiene que, para hacer una olla popular, tiene que tener algo más que lo que manda el Estado, que es muy poco. El Estado lo concentra en depósitos aquí centrales. ¿Y usted sabe, Eduardo, sabe que viene una auditoría por parte del gobierno nacional o lo acaba de anticipar en un título Ramón hace algunos minutos? Mire, dos cosas. Las auditorías no se anuncian para que sean serias. Hay que hacerlas las auditorías. Y después no tenemos ningún problema que venga una auditoría, que revise los números, que vean qué gastamos. Porque además el Estado sabe que manda fideos y polenta. Verdura no manda, hay que comprarla. Las ollas hay que comprarlas. Los locales donde se hacen los comedores hay que alquilarlos. La garrafa no la trae el Estado. ¿Cómo hacemos todo eso? Mire, todas las organizaciones que hacen alguna actividad, juntan fondos, porque el Estado muchas veces no los provee. En el caso de los comedores, le estoy explicando todos los gastos que tenemos. Y eso lo aportan voluntariamente los que forman parte de esa asamblea. Y se gasta en eso. Está publicitado en cada asamblea en qué se gasta. Porque hay que comprar la garrafa, porque hay que mantener el local, porque hay que tener artículos de limpieza durante la pandemia. Compramos hasta el alcohol y los barbijos. Porque no había ni eso. Y tuvimos que seguir cocinando y haciendo la comida, lamentablemente, en los comedores populares de la Argentina, que son en sí mismo una vergüenza. Que haya comedores populares no es lo que debería existir en la Argentina. Luis de Lía, ¿qué tal? Los saluda Cata de Lía. Luis de Lía en Radio La Red dijo que el pueblo obrero le retiene a sus afiliados entre 3.000 y 4.000 pesos e incluso les retiene la tarjeta de débito. ¿Con qué responden ustedes, desde la organización, usted como líder del pueblo obrero, a estos dichos de De Lía? Yo la verdad que responderle a De Lía, responderle a De Lía, la verdad me parece, es un personaje en decadencia, que no tiene ninguna organización de nada y que está tratando de encontrar trabajo en el gobierno. Por eso ataca a los que luchamos. Él sabe, además, si conoce algún caso concreto, concreto tiene que denunciarlo, de retención de tarjeta, es grave, todas las acusaciones que hace. Pero mire, De Lía se ha colocado siempre en el lugar equivocado en el movimiento popular. Se cumplen ahora 20 años del asesinato de Maximiliano Costique y Darío Santillán. ¿Sabe dónde estaba De Lía en ese momento? Con los que reprimieron a Max y a Darío y acusó a los compañeros de Max y Darío de ser los responsables de eso. Y cuando le pusieron una bomba a la izquierda en la Plaza de Mayo, digo que había sido un autoatentado. De Lía tiene una larga historia de traiciones al movimiento popular, así que no voy a hablar de De Lía. Que De Lía tiene que hacer alguna denuncia, vaya a la justicia a hacerla. Él está atacando una movilización popular que reclama contra el ajuste de un gobierno que él ha pasado a defender, pero en los últimos meses, a fin de año, yo estuve con él y atacaba al gobierno como si fuera el peor de la tierra. Se ve que le iban a haber prometido algo. Le pregunto, ¿van a acampar hoy o es una protesta y se van, digamos, termina hoy? Mire, lo que votamos en el plenario que hicimos aquí mismo en el obelisco el lunes fue una permanencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si el ministro nos recibe, nosotros inmediatamente se levantan las protestas. El gobierno tenía el compromiso de habernos recibido ayer. Dijo que el miércoles 15 recibía a las organizaciones. No nos recibió, no sabemos por qué, levantó la reunión. El martes tampoco nos recibió, el lunes tampoco nos recibió. Espera que llegue a la movilización para decir, ah, no, con movilización no lo recibo. Bien, Beliboni. Bueno, ese es el juego del gato y del ratón. Beliboni, gracias, porque siempre que lo requerimos se acerca allí en el automóvil. Muchísimas gracias. Nos quedamos ahí, obviamente.